Bien, empezamos. Jóvenes, nos volvemos a ver. Yo les di clases de historia, ¿se acuerdan? Y de repente me tuve que ir, pues estoy de regreso con ustedes y vamos a estar trabajando de manera virtual. Ustedes saben sobre la situación de la contingencia ambiental que existe actualmente debido al coronavirus y que por mandato gubernamental no podemos estar dándoles clases presenciales porque hay mucho riesgo de contagio y muchas cuestiones de estas. Entonces vamos a estar trabajando de manera virtual. De nuevo me da mucho gusto estar trabajando con ustedes. Vamos a estar retomando algunos temas que a lo mejor ya vieron, pero me interesa que no les quede ninguna duda para que puedan dominar estos temas y entenderlos. Recuerden que la historia es lineal, de tal manera que si ustedes no entendieron en una parte no van a poder comprender cómo va caminando o evolucionando porque todo es cíclico y responde a un orden en el que pueda transcurrir junto con todos los sucesos y hechos históricos. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy después de esta introducción va a ser sobre los reinos indígenas antes de la conquista en México. Antes de la conquista en México, pero no existía en México como tal. Estamos hablando de un montón de reinos, de culturas prehispánicas, es decir, antes de la llegada de los españoles y cómo vivían ellos y qué estaba pasando en esta porción de territorio que llamamos México antes de que los españoles llegaran aquí. Bien, como hemos visto en clases anteriores, les expliqué y les enseñé todos los reinos que hubo en los diferentes periodos y espacios y en los horizontes clásico, postclásico, preclásico y digo las civilizaciones que vivían. Pero ahora vamos a ver un poco específicamente qué estaba pasando en este lugar justo antes de que llegaran los españoles. Es decir, cómo los españoles encontraron este territorio y qué características tenían. Bien, para empezar, ustedes saben que los españoles llegaron justamente cuando estaba finalizando uno de los periodos, uno de los horizontes, que es el postclásico, y estaba justamente en ocaso a algunos de los pueblos que ustedes vieron y estaban surgiendo unos nuevos y a ellos les tocó recibir la llegada de los españoles y en algunos casos pues no duraron mucho. Bien, entonces vamos a analizar un poco cada uno de estos. Cuando los españoles van a llegar a México, bueno, al territorio que conocemos como México, van a encontrar que en la región que conocemos actualmente como Oaxaca, el estado de Oaxaca, va a estar iluminada por el pueblo mixteco. Ustedes recordarán que en las clases anteriores también se había explicado que convivieron junto con otro pueblo denominado Zapoteca. Bien, en este tiempo, en este periodo de tiempo cuando los españoles están por llegar, los zapotecas están ya en declive, es decir, ya se están acabando. Los que están obteniendo las victorias son los mixtecos, es decir, el pueblo fuerte en Oaxaca ya no son los zapotecas, son ahora los mixtecos. Y estos mixtecos tenían el control, pero estos mixtecos vivían en de quechan pueblos, es decir, que no eran los pueblos muy pequeños, no eran un imperio muy grande, sino era un conjunto de reinos chiquitos que tenían las mismas características y entre ellos tenían alianzas y hacían guerras contra otros. A esto le llamamos el pueblo del imperio mixteco. Pero más que un imperio, era un conjunto de pueblos. En el caso de lo que conocemos como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, es decir, tres estados de la república actual, en esa zona va a estar uno de los imperios que va a ser considerado también junto con el Azteca como uno de los más importantes, el imperio Tarasco. ¿Por qué va a ser tan importante? Porque este imperio incluso va a durar más tiempo que el Azteca. Cuando los españoles lleguen y dominen todo México, este va a ser uno de los últimos imperios y su señor, que va a ser conocido como Calzón, va a ser uno de los últimos gobernantes en estar hasta antes de la caída por parte de las conquistas españolas. Bien. Ahora, este imperio Tarasco va a ser muy poderoso y va a estar ubicado principalmente en lo que conocemos como Michoacán. Ahí va a estar el reino de Zinzunzán. Ese es el nombre que tenía. Bien. Ahora, en la región que conocemos como el centro y el artiplano, que es decir, la parte central de lo que conocemos como México, vamos a tener el imperio México. Este imperio México va a ser lo que conocemos posteriormente como los Aztecas. Estos México se van a establecer en este lugar y desde ahí van a empezar a dominar todo lo que hoy conocemos como la región del Valle Central y posteriormente van a empezar a conquistar un montón de señorías porque va a ser el imperio más poderoso, pero que va a ser derrotado, destruido o incluso, podemos decirlo, subyugado por parte de los españoles. En el caso de lo que conocemos hoy como Estado de Veracruz, nos vamos a topar con el imperio o reino indígena de Sempuala. Este reino indígena de Sempuala va a ser el que va a ocupar el lugar de Tajín. Cuando los Totonacas empezaron en esta situación, pues prácticamente los del reino de Sempuala van a ser los que van a ocupar. Bien. En el caso del Estado de Veracruz, prácticamente el heredero del pueblo de Tajín va a ser el imperio de Sempuala, o el reino indígena de Sempuala, en el cual va a estar gobernado o dirigido por el denominado cacique gordo de Sempuala, que va a ser quien va a recibir a los españoles cuando estos arriben a estos territorios. Para el caso de la región de los mayas, como ustedes conocen, es la península de Yucatán, donde va a estar Quindanarro, donde va a estar Yucatán y donde va a estar Campeche. Esta región va a estar prácticamente dominada por dos reinos importantes, que va a ser Mayapá y Chetumán. Son dos reinos mayas diferentes. Recordando que los mayas tenían diferentes reinos entre ellos, y que estos tenían relaciones entre ellos comerciales e incluso bélicas, se declaraban la guerra entre ellos mismos. Ahora, durante este tiempo, Chichen Itzán ya había caído en Decayven, ya no estaba tan poderosa como antaño, y los reinos más poderosos, como les explico, eran Mayapá y Chetumán. Otra cosa importante que ocurre antes de la llegada de los españoles y antes de la conquista, es decir, que se van a topar, va a ser, que va a surgir lo que se conoce como la horrible alianza. Los mexicas, cuando llegan a esta región tan importante como el centro del país, van a darse cuenta de que hay un pueblo muy poderoso denominado Tepaneca, que tiene el control, y ellos los expulsan a las orillas del lago. Es decir, una región donde no podían habitar tan bien, y eran obligados a pagar tributo, por lo tanto los Tepanecas ejercían el control sobre los pueblos de esta zona del centro del país. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues bien, los mexicas van a establecer una denominada alianza junto con la gente de Texcoco y de Tlacopán, otros dos reinos, y van a formar la denominada Tepaneca alianza en la cual van a enfrentar a los Tepanecas y van a obtener la victoria. Tras esta victoria, se van a alzar como los líderes y van a pasar a dominar toda la región del centro y van a tener estos dos pueblos como aliados, con los pueblos van a ejercer cierto control hasta la llegada de los españoles. Esto es un poco el panorama de cómo se va a visualizar el territorio de lo que conocemos como México antes de la llegada de estos españoles. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar nuevos reinos como los mixtecos, como el imperio Tarasco, van a encontrar al pueblo mexica agarrando más fuerza, al cacique gordo de Zempuala gobernando lo que es parte de Veracruz, van a encontrar el reino del Mayapán y Chetumal, y van a encontrar también una triple alianza que establece el poderío en el centro de este territorio. Bien, espero que no haya quedado ninguna duda. Yo voy a compartirles información en el Classroom, ahí van a encontrar ciertos datos, van a encontrar las diapositivas con esta información precisa y van a encontrar también videos donde se explique también de forma clara cómo era que vivían algunos de estos pueblos y qué era la triple alianza y cómo funcionaba. Asimismo, unas actividades y unas páginas de libro que les voy a recomendar leer, donde encontrarán información más completo. Espero que no tengan ninguna duda y les recuerdo, estoy en Zoom para resolver cualquier duda. Gracias.